Wea, 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 que tito fiesta, como te han dejado su nuevo, nuevo, nuevísimo gameplay Y bueno, como estaréis viendo en este título, el tercer episodio de la guía de Transit, vale La guía de zombies de Black Ops 2 Y bueno, es muy sencillo, es revivir como si tuviésemos el Quick Revive Pero sin tenerlo, sin tener la ventaja, vale O sea que teniendo el Quick Revive ya reviviría muchísimo más rápido Es muy sencillo Lo único que tenéis que hacer es esperar a que se vaya al autobús, es la forma más sencilla Y es, y en la 1, ronda 1, 2 o 3, así en una ronda bajita Os dejáis que, bueno, uno que se vaya dejando matar Y todo el rato lo vais reanimando No sé las veces que son, depende de las veces que hayáis reanimado en las anteriores partidas y tal Bueno, como ya os digo, no sé las veces que son Vosotros os vais dejando, le decís que se deje matar Yo le, desde aquí le doy las gracias a mi 97 M8 Muy majo él Y bueno, pues eso, vais dejando que se deje matar Lo vais reanimando todo el rato Hasta que le salga una, como un polvo verde Ahora, si no me equivoco, en esta le saldrá A ver si tenemos suerte Vale, no, aún no Bueno, es eso, es muy simple Le, solo tenéis que revivir y ya está Y veis aquí el polvo verde este Y bueno, yo aquí le dije, creo que ya lo tengo Le dije su 7, una última para comprobarlo Veis, reanimando en lila Y como veis aquí en la imagen congelada Y como veis se revive mucho más rápido que con el normal O sea, es como si tuviésemos el quick revive Pero sin tenerlo O sea que teniéndolo ya Reviviría el doble de rápido Que sería, en este caso, el triple Y bueno, nada chavales Espero que os haya gustado Que le deis like favoritos Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Adiós